Bueno, así luce la liguilla y cómo se jugará el repechaje de este torneo. Llama la atención el duelo entre el Monterrey y el Cruz Azul. Y habrá que ver qué enfrentamientos nos va a tocar también próximamente en la liguilla. Aunque primero viene el repechaje Puebla contra Chivas Toluca Pumas y Santos contra el Atlético de San Luis. Y vamos con esta dinámica porque, bueno, nos gusta predecir hasta desde la pretemporada y más cuando se acerca también el repechaje y la liguilla. Jared, arranco contigo. Para ti, ¿quién es el favorito al título? Al título para mí es América. América por algo es el líder, por algo es el equipo que mejor jugó durante el torneo. Es cierto, en las tres últimas jornadas no le fue bien, pero espero que este parón le haya servido a Solari para ultimar detalles y levantar al equipo después de esa final perdida contra Monterrey. Creo que tiene que ser el candidato idóneo al título. Chelis, ¿tú qué dices? El León, y le tienen que dar el título a Mbriz, se lo tienen que dar. El León está, para mi manera de ver, está en el mejor momento. Me gusta más el juego de León, es una realidad, me gusta mucho cómo juega León. Y con la incorporación de Navarrito, verdaderamente sí, tiempo sin disfrutar el fútbol mexicano, como lo disfruto viendo ahorita a este León de hace dos semanas, a la fecha. Bueno, en esta ocasión nos va a hacer un dos contra uno. Jared, pierdes porque yo también dije que León. Porque las aislas de la América, lo hemos platicado en este espacio, bastante criticado, no ha convencido también a la hora de entrar al terreno de juego. No me preocupo, estos programas quedan grabados y al final le veremos. Está bien, aquí va a quedar, no se mortifiquen tampoco. Sí, entonces para mí León tiene que ser el favorito por este momento, al menos así lo vemos Chelis. Y yo, a ver Chelis, me quedo contigo. ¿Quién será el caballo negro? Puebla. Puebla es un equipo que las 17 fechas jugó a lo mismo, a veces bien, a veces mal, pero siempre con el mismo estilo y a mi manera de ver es el que nadie quiere enfrentar a la liguilla porque es un fútbol muy estorboso, muy que no te deja jugar, pero aparte ellos juegan. Y entonces el caballo negro o a lo que yo entiendo con ese sinónimo es el pueblo. A ver, Jared. Para mí, aunque quedó en segundo lugar, creo que sería Atlas porque no tiene el respaldo de sentirse ácido o constante dentro de la liguilla y saber qué hacer dentro de ellas. Puebla dentro de todo creo que ha entrado mucho más liguilla en los últimos años que lo que lo ha hecho el equipo de Atlas. Así es que si llega a esas instancias de Atlas sin tener tanta experiencia ni como técnico ni jugadores, así es que yo le pondría a Atlas. Bueno, aquí también quedó dos por uno, pero en esta ocasión Jared gana el Atlas porque yo también le dije el Atlas. Yo sé que no tuvo tampoco el cierre quizás que se esperaba, pero algo me dice que se puede recuperar, que esta pausa le va a servir para recolectar, para darlo todo también. Viene pronto en liguilla, hay algunos equipos que no le cae tampoco, también tanto descanso, entre comillas, porque sabemos que no se paran por completo. Pero lo del Atlas fue caballo negro durante toda la temporada. No se esperaba, yo creo que ni los mismos aficionados ni la fiel se esperaba ver al Atlas colocado de esta forma y siempre es una historia también, si no está entre los que siempre vemos, siempre es una historia también, por supuesto, que emociona más que nada al Atlas, que como muchos saben, no ha ganado desde 1951. A ver, por último, la decepción Jared de esta liguilla, lo que le resta al torneo mexicano entre repechaje y liguilla, ¿quién va a ser la decepción? Híjole, ahí sí te vas a enojar conmigo, pero yo creo que no solamente la liguilla, creo que ha tenido un torneo bastante, bastante irregular. Con la plantilla que tiene Montorrey, para mí creo que tendría que haber estado entre los primeros cuatro y no lo está, y no se le ve fútbol. Lo hace en ciertos momentos, como el partido contra Cruz Azul en la semifinal de la Conca Champions, como la final contra América, que le termina también ganando. Pero de ahí en fuera, ha perdido hasta con el penúltimo lugar, que fue Querétaro. Es que dices, no, no sé esta bipolaridad de Montorrey tan marcada, ¿no? A ver, Chelis, ¿tú qué dices? Igual, Montorrey, Montorrey con el equipo que tiene, con el entrenador que tiene, con la afición, con el estadio, con el estado, con todo lo que tiene Montorrey, era para que casi, casi hubiera arrasado la liga. En caso de ganar, su castigo tiene que ser que se lo quiten, porque no es posible que te jueguen 15 partidos malísimos y que al final sean campeones. Sería el absurdo de los absurdos. Yo digo que Cruz Azul, porque tiene un poquito más de callo, porque te juega más al partido, al cómo saco el resultado, si lo tiene Cruz Azul y lo tiene el señor Reynoso, ahí se va a quedar Montorrey. Gracias a Dios que va a haber justicia. Y, Jared, no me enojo contigo. Yo también dije el Monterrey, porque es la realidad. Viendo los números, la última vez, y bueno, para regresártela un poco, la última vez que Monterrey ganó fue contra Santos, que fue en el mes de septiembre y ya no volvió a ganar en el torneo regular. Tuvo cuatro derrotas de manera consecutiva y no fue porque le tocó un calendario complicado, fue porque volvió a caer en lo mismo de siempre este equipo del Monterrey, que temporada tras temporada decimos qué gran plantel tiene, ahora con Javier Aguirre lo tiene que dar todo. Y luego, ¿qué pasó? Va a ser la decepción para mí, no sé si en repechaje, no sé si vaya, si quiera llegar a Liguilla, pero como dice Chelis, tampoco descarto de que no pueda superar ahora el repechaje. Es realmente frustrante también ver que con este plantel no pueda ser más este equipo del Monterrey y no meramente por el técnico. Bueno, ya dijimos nosotros nuestros favoritos. Las probabilidades de ser campeón aquí están, de acuerdo al ESPN Fútbol Index, con 23% para las aidas de la América. Dudé entre León o entre Tigres, porque Tigres está cerrando bastante fuerte también esta temporada con el 17% y el 16%. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.